Rubo Copa, Buenas noches 23.51 para toda la banda de este grado del programa Ya le estamos arribando aquí a Nacional de Palenque, Chiapas, México A esta glorieta le llaman la cabeza maya, así le llaman Va por la gran cabezona esa Aquí se llama Pacalna, Colonia Pacalna Ya no es Palenque Ya esa parte creo, que es otra colonia Pacalna se llama Y aquí todavía es la Ruta 199 Federal Aquí esta la estación del tren Aquí según nuestro Prezi El Preje Según va a ser la Ruta Maya saliendo de aquí de Palenque De Villhermosa va a pasar por aquí Y se va para Périla, Yucatán Aquí esta la estación Vamos a ver Vamos a ver Y seguimos haciendo el buen convoy con nuestro amigo Johnny Y Carlos Garret Y Carlos Garret Ahí vienen atrás Siguiendonos El pasito Cachichurris Traen carros más chingones Pero No se queda el DINABAMALO No se queda Jala el muchacho Ay aunque hacía palmote Pero Aquí pasan las días del tren Vamos a ver si no vienen Es la hora que pasan Nada, libre Está libre Hacia el descuidote Hacia el descuidote Más Recuerda y damosle adiós por los hermanos que están presos de verdad, necesitan de nuestras oraciones y no sé, chance y podamos ayudarlo también, comprándole sus artesanías, lo que hacen ahí adentro pero si les ayudemos, hay gente que está injustamente encerrada aquí y damosle mucho adiós por esas personas, por esos hermanos aquí nos vamos a despedir del convoy ya llegamos al crucero que se va a la izquierda para Villhermosa y a la derecha para Escárcega aquí termina la ruta 199 de la selva Lacandona y empieza la 186 de la ruta Maya lo voy a decir por séptima vez séptima y última vez qué bonito, se desplaza el dinamámalón estoy enamorado mi amor, no te pongas celosa no a ti te amo más jajajaja aquí está la atuana el centro de control de cuarentena, algo así le llaman ahí revisa todo tipo de carga más al ganado aquí es aquí es una ruta del ganado hay mucho, como se puede decir, comercio de ganado aquí pasa todo y por eso la cuarentena ahí a los amigos que transportan el ganado ahí los desvían y les revisan uno por uno, vaca por vaca ahí se ve toda la cola de camiones larga donde están esperando a que les revisen los animalitos saludos carnalitos a los que se dedican al transporte del ganado bendiciones aquí también está un área de descanso, vean ahí están los colegas, bendiciones compas ahí está el amigo que acarrea el ganado es una ruta ganadera aquí, así vamos a despedirnos del buen convoy ahí del amigo Johnny y de Carlos Larrez Larrez todavía nos va a acompañar saludos copas y buenas noches para todos mira no más estoy enamorado del Dinama Malone sí, está bonito y se desplaza bien tiene buen torque tiene buenos frenos el freno de motor detiene excelente una chulada se maneja bien igual se centra uno bien en la carretera ¿a poco no? sí, está chulo ahí está el buen convoy los buenos camaradas el buen convoy está mi amigo Larrez Carlos Larrez con toda la actitud sin miedo al éxito papá ¿qué filtro traes? ¿GP-11? chulada de portable también vean nomás un motorcito de estos para el DINA para acá acabamos de aprender algo ahorita veanlo es talachero el amigo luego luego se ve ahí de la dinastía ¿cómo le dicen a tu tío? el suave ¿tu papá es caminero también? sí va de para volteo ¿volteo? ¿está sucio? es el que dice el sedazo no, pero es que no lo sabemos dónde está es diferente pues es diferente pues a ver tienes que llevar liga ¿no? sí, tienes que llevar liga sí ahí tenemos ahí en el depósito de yo tengo uno sí a ver alúsale aquí este te trae una cubetita aguanta no, es que estos no llevan liga no, no, no llevan liga no, aquí tiene pues a ver ya se desgastó la liga es que aquí llevan una aquí en medio aquí sí, aquí está pues ya se desgastó ponle esa ¿esto? sí, pónsela es que esta liga que tiene aquí adentro sella pero no mejor quítale esa y ponle una redonda trae ahí en el depósito del hidráulico ahí tenemos es que esas cuadradas no sirven ¿cómo te hacía tu camión? ¿qué? que digamos que está muy sucio ¿no? aquí tienes gotitas de agua ¿no? a ver soplale en medio a ver si saca nada más que te vas a ensuciar la boca nada más que te vas a ensuciar la boca a ver si es otra vez a ver si está no te vas a ensuciar la boca y tu mano es que es el primer agárralo bien de en medio y mete más el dedo mete más el dedo aquí para que no lo vayas a soltar no se quiere ensuciar ni las manos hay un par de zapas arriba pero no voy a tirar y por eso si yo tire ya no voy a poder hacerle ronco Gracias. 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 Exactamente en el kilómetro 120. Saludos, compa. Bendiciones, mi amigo. Vean nomás. Pues ahí están los amigos, no sé qué pasaría, qué les pasaría. Pero están haciendo el buen convoy, se están apoyando, me imagino. Saludos ahí a los plazas refrigerados, dice. Laurita, plazas refrigerados. Ahí está, saludos a los compas. Muchas bendiciones. Ahí está el amigo, no sé qué le pasó. Creo que se ponchó, ¿no? Pero ahí están los otros compañeros. Ahí le están apoyando, lo están ayudando. Qué bueno, mis amigos. Eso es... Eso es de camioneros. Eso es el buen convoy, esa es la amistad. Qué bueno. Aquí está inundado, no se alcanza a ver, pero está inundado. Un venado. Un venado, eh. Un venado, eh. ¡Uh! ¡Uh! ¡Sumete un venadísimo! ¡Grande, grande, grande! ¡Quedó documentado! No lo habéis visto venados aquí. ¡Sí! ¡Sí! Estamos en la selva Lacandona. ¡Gracias a Diosito! ¡Miren nomás! Las maravillas que nos regalan. Que nos regala Diosito. Tiene tiempo que no miraba yo un venado así. Este... En su hábitat. En su hábitat natural, libre. Yo nunca he visto. ¿No? Tiene tiempo. Años. Años tiene. Gracias Dios mío por darme esta oportunidad. Ahí está el puente. El puente Sumacita. El río Sumacita. Demasiado inundado. Está muy inundado aquí. Ya este... Sobrepasó... Su nivel. Y aquí está la caseta de Chablé. ¡Sí! Tarjeta llave para los que utilizan llave. Ahí está. Motos 12. Automóvil 24. Excedente ligero 12. Autobuses, camiones. 135 de seis, siete, ocho y nueve. ¡Ja! Seis y nueve ejes. 135. ¡Veas! 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 Estamos en Chablé. Tabasco. Zona cachimberística. zona de descanso también buena comida por acá saludos a los compas que andan por ahí modulando el descansito, modulando el café bendiciones hay una refaccionaria, ya no lo alcanzamos a ver hay para los compas que necesiten algo, pues ahí está la refaccionaria porque de repente se ocupa aquí está la gasolinera aguas están los compas modulando el descansito bendiciones mis amigos un área de descanso ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¿Qué madera será esa? ¡Mira! Ahí está su cunca ya. Es el que está parado. Yo creo que lo está esperando. Aquí está la caseta fitosanitaria. Hay que pasar a sellar los papeles aquí. Aquí nos checan. Que sea de procedencia legal. Vean, chulada de carrito. 6 Kangor. 6 Ustedes. ¡Suscríbete! 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 ahí está mi amigo Carlos Larrez vamos haciendo el buen convoy con la criatura es un arbolito de navidad ese como se mira que chulada vean ese ese carrito ese camión lo más nuevo frío express saludos para el compa bendiciones vean felicidades al amigo por traer bien al usado su carro su camión y pues le vamos dando con el buen avance ahí a bordo de una mamalón va en manos de la criatura que lo va tratando con amor con cariño vamos ahí la ruta 186 de Villahermosa a Escarcega pues le vamos dando con el buen avance ya saben de quien se trata yo sigo siendo un chatiste que vamos a la y es 8.23 y hasta la más proximita a las 2 2 1 2 2 2 y 3 2 Gracias por ver el video.